Muy bien amigos, volvemos al aire, segundo bloque del programa. Estamos en este bloque acompañados por dos Cezas, Cezas Yufi y Cezas Amar, Sociedad Ciro Libanesa, 90 años de la institución. Gracias por venir. Gracias Alberto por invitarnos y poder venir a este programa y poder contar algo de lo que estamos haciendo en esta semana de los 90 años de la Sociedad Ciro Libanesa. Que termina el 1 de agosto, que es la fecha de aniversario, digamos, ¿no? Así es, el 1 de agosto es el día de la inauguración, hace 90 años, y hemos tratado de hacer todo esta semana por diferentes motivos. Primero porque la intención era tener una charla el día domingo con Olga Liliana Fora, una estudiosa de lo que es toda la inmigración árabe a nuestro país y simplemente no podía estar presente el 30 de julio y no queríamos perder la oportunidad de escucharla a ella. Entonces adelantamos desde el 23 de julio hasta el 1 de agosto con la cena y un montón de otras actividades que estamos realizando durante la semana, con charlas en el programa radial de César, con algo de deporte, con algo de cultura, y terminar con algo que es bastante emotivo, que hace muchos años no se hacía, es designar socios vitalicios a muchos de los socios que ya han cumplido 80 años de vida. Y bueno, hay varias acciones y varias situaciones que nos han llevado a cumplir en estos 90 años con todo lo que quizás teníamos pendiente dentro de la sociedad. Vos, César, que sos memorioso, digamos, ¿dónde arrancó la Sirio físicamente? Físicamente en la calle La Madrid comienza. ¿En la La Madrid? ¿En qué parte? En la casa de Saluma. ¿De la Mil? Ah, de la Mil. De la Mil primero, después pasan a la casa de Saluma. De Saluma hace. O sea, la La Madrid cerca de Tiro no le cuenta, digamos. Claro, ahí, en ese cuadro. Y comienza con la misma idea que tiene todo inmigrante. Todo inmigrante pretende hacer sus tareas habituales de diversión, de distracción, las tertulias. El árabe es muy conversador. Un almuerzo árabe es de una, dos horas más o menos el tiempo que se demora en almorzar. Porque los platos chiquititos son precisamente para eso, es decir, para demorarse un tiempo en la comida. Esa es la idea, ¿no? Así estamos también, ¿no? Pero ustedes ya, gracias a Dios, han logrado disminuir un poco, yo todavía nada, ¿no? Es decir, una costumbre, digamos. Así es. Aparte el árabe agasaja con la comida. No, claro, claro. Digamos, las costumbres árabes. Fíjate, hay cosas que normalmente desconocemos. Yo, se me ocurrió desde siempre, estudiar los orígenes de las cosas. Y fíjate que la genuflexión, estaba conversando con el César cuando veníamos para acá, la genuflexión es un signo árabe. Comienza escrito en el año 5000 antes de Cristo. En Latakia es una ciudad que está límite de Siria con Turquía. Ahí se encuentran unas piedras, la piedra Rosetta, donde figura un cuento, no un cuento, sino una manera. El árabe siempre quiso un hijo varón. ¿Por qué? Porque no se es abú. Abú quiere decir papá. Pero se es abú cuando se tiene hijo varón. Si no, no sos abú. Fíjate. Entonces, para tener hijo varón se conseguía uno y se lo ponía en las rodillas, en las plazas. Eso, ponérselo en las rodillas significaba que ese hijo era genuino. Los griegos son los que rescatan la cultura árabe. Entonces, genu, que quiere decir rodilla, es genuino. De ahí viene genital. Por eso es que hay que tocar la rodilla al novio. Fíjate vos, ¿de dónde se remonta el cuento? 7000 años atrás se tocaba la rodilla al novio y con eso se sabía que, digamos, estabas tocando la parte genital del hombre. Y la liga, la mujer, en las rodillas hay que sacársela. Todo este cuento viene de esa época. Cuando vos haces un gesto, lo hacen los franceses, lo hacen los alemanes, los ingleses, cuando decís que algo está bueno, está bien. Bien, ese gesto significa mi shuereb, por mi bigote. El árabe, por su bigote, da la vida. Jura por su bigote. Jura por su bigote. El insulto peor que hay es el árabe shuereb, que se te llene de eso el bigote. Es un insulto muy grave. Entonces, esto ha quedado de siempre. Esta es la historia de las palabras que es tan bonita. Es lo que, en un momento tan dramático como el que vivimos, que nosotros podamos hablar de esto ahora, implica que el árabe está hecho en la lucha. Este polvorín que Medio Oriente hoy, disculpa que vaya al tema este, no es de hoy. Esto está desde el principio de los siglos. La lucha en el Medio Oriente y desde el cristianismo en adelante, ni qué hablar. Y así, contundente como está, y sangriento como hoy, lleva 100 años. Cuando Ataturk hace la revolución de los jóvenes turcos en Turquía, y reflota la violencia dentro del imperio otomano, los paisanos, nuestros, nuestros abuelos, muchos vinieron escapados. Escapados, pero con vergüenza. Por eso es que nadie te dice con franqueza, mira hijo, yo vine con vergüenza porque tuvo que dejar a sus padres enfermos, a sus hermanos. Muchos han dejado la gente así. Otros habrán venido por aventureros, porque es verdad, no todos estaban mal. Después de 500 años de dominación turca, no es posible que todo esté mal. Vos no soportás 500 años de esclavitud. De esclavitud, claro. En algún minuto te tenés que haber hecho una simbiosis y haber hecho una amalgama con ellos. Bueno, nuestros padres nacieron acá, digamos, nuestro abuelo, el que vino de allá. Y si yo no me equivoco, tío Carlos, tu papá cumplía 100 años ahora, 14 de julio. Hace poquito. Hace poquito. 100 años, ¿no es verdad? Así es, mi papá cumplía 100 años. Te quería comentar también, Alberto, que con todo lo que dijo recién César, nosotros esta semana lo hemos enmarcado en un tema de no festejo. Es más bien el recordatorio. Lo que queremos en estos 90 años es recordar todo esto que contó César, ¿no? Que no es menor, ¿no? Hemos tratado de recordar lo que ha significado para nuestros padres y abuelos venir a este país. Como dije yo, agradecerle a este país que los recibió, pero que tampoco nada fue fácil. Y hoy nos queda nada más que hacerle un recordatorio a todos ellos, de cómo, así como a bontoreros algunos, a audaces otros, otros huyendo, jugaron, apostaron y nos permitieron y nos dejaron esa semilla que nos permitió a todos nosotros crecer, insertarnos en una sociedad y cumplir diferentes roles en diferentes acciones y actividades de la vida diaria de un país, de una región. Así que hemos tratado de enmarcar esta semana de los 90 años de la sociedad sirio-libanesa, uniéndonos entre todos los sirios, los libaneses. Hemos tenido visita de todos los presidentes de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, de Rosario de la Frontera, de Perico, del Edema, de San Pedro. Y sí, hemos tenido una reunión muy linda, pero recordando lo que fue el sacrificio y la aventura que fue para muchos de ellos llegar y estar hoy como estamos en este país que nos ha recibido. ¿Son muchos los que van a ser ahora reconocidos, digamos, como vitalicios, que superan 80 años? Sí, son 8. 8. Navid Matuk, Eduardo Sleiber, Humberto Salum, Jorge Ace, Lalo Carrillo, Mariana Arrala. ¿Quién nos queda? No me acuerdo. Son 8 en total lo que van a ser. Aparte una sociedad que ha sido abierta, digamos, a todas, ¿no? Porque ahí han crecido gente de Gallegos como Argentino Fernández, Tano como Feriguti, como Cucuiaro, que todavía está todo el día metido, digamos. O sea, ha sido como tiene como corresponde. Eduardo Carrillo. Eduardo Carrillo. Y lo nuevo va a ser sociovitalicio. Siempre ha sido una sociedad abierta. Y también es importante, digamos, meter un pequeño bocadito. Por ejemplo, no hemos estado ajenos del deporte, ¿no? No, correcto. Hoy la sociedad sirio tiene nación básquet, vole, tiene danzas árabes, danzas clásicas. Es decir, tiene una actividad en la juventud y hace una contención de la juventud muy importante. Van más de 600 chicos por día a la sociedad a practicar diferentes deportes, ¿no? Así que, bueno, es un conjunto de cosas que se han hecho, que nos ha permitido, en la buena y en la mala, mantener. No, y no es fácil llegar a 90 años. No es fácil. Sin lugar a ninguna duda. ¿Cómo sigue esta semana, digamos? Bueno, mañana se inaugura una muestra fotográfica con todo lo que los hijos de Árabe estamos juntando para traerles y recordar de cómo vinieron cada uno de ellos. Hay una actividad de básquet y de voleí, jueves y viernes. El día sábado vamos a hacer un campeonato de truco para los viejos, como decimos nosotros, pero van todos los jóvenes también. Ahí vamos a hacer entrega de los diplomas de socio vitalicio. Vamos a hacer una visita a la escuela que lleva el nombre, que somos padrinos nosotros, la escuela número 33, creo que es. La República de Siria. La República de Siria. La República de Líbano. La República de Líbano. Son dos escuelas. Y el día lunes vamos a llevar también juguetes al hospital de niño. El niño que es nuestro heredero. Nuestro heredero. Así que, sí, eso es importante que le aclare por qué es nuestro heredero, ¿no? Claro. Bueno, sin llegar a disolverse la institución, todos los bienes van para el hospital de niños. No quedan manos de ningún socio, nada más. No, lógico. Todo pasa al hospital de niños. Así que, también decirte que la actividad, la jornada del ballet que hubo en el Teatro Mixta el día domingo fue sin desperdicio, ¿no? Muchísima gente llena el teatro y de muy buen nivel todo el ballet que María Rosa David puso. Y también fue... La escena, ¿no? La escena. Había varios bailarines, dice que andaron... Había varios bailarines. Tenemos uno que... El doctor Schuffi, precisamente. No sabía que bailaba yo. Creo que es tu hijo. No sabía que bailaba, que nada me han contado que... No, no, pero un showman encima. Sí, sí, un showman. La conferencia de Olga Foura realmente sin desperdicio, muy buena. Nos ha permitido desburrarnos muchas cosas y recordar muchas otras que eran necesarias en estos 90 años. Si me disculpas, yo quiero leerte algo de una salteña que viene su papá, viene del mismo barrio que tu abuelo, de Jama. De Jama. Del mismo barrio viene ella y murió el año pasado. La nombró como gran tributadora, la cultura árabe, la Olga, en el domingo, que es la Juana Dip, salteña. Dice, ¿por qué vamos a América? Porque llegaron los turcos y asolaron nuestra tierra. Porque por donde pisaron a Siria volvieron yerma. ¿Y qué hicieron con las voces de su melodiosa lengua y de su regia gramática, con su lógica perfecta? ¿Qué de la sabiduría de todas sus bibliotecas y qué de su democracia y el milagro de su ciencia? ¿Dónde llevaron la música que crearon sus poetas y dónde la armonía que silenciaron sus cuerdas? Y así menciona todas las cosas que fueron destruyendo los turcos en Siria. ¿Qué hicieron con los palacios donde reían sus dueñas, con su fina arquitectura perfumada de diamelas? ¿Qué de todas sus mujeres silenciadas como piedra? Vamos a América, esposa, y verás qué buena es ella. Yo ya elegí la Argentina para que sea vivienda. Por el valle de Lorontes te daré el valle de Lerma, con su fronda perfumada y los ríos que la riegan. Y te daré una montaña con una cruz que se eleva con los brazos bien abiertos en espera del que llega. Verás qué linda que salta, con callecitas de piedra, con sus coches de paseo y sus gentes todas buenas. Vamos a América, esposa, que ya tengo las monedas que quiero para mis hijos, la asistencia que les niegan. Vamos a América, esposa, que ya tengo las monedas que quiero para mis hijos, el saber de sus escuelas. No te la leí acá porque, digamos... Es nada menos. Gracias por venir. No, gracias a vosotros. Muy emotivo. Y ahí entiende uno por qué. Porque a nosotros nos dicen turco a todos, digamos. Así es, claro. Y no hemos criado de otra manera, pero hay algunos que les diga así turco, creo que es la ofensa más grande. Yo soy lo que... Gracias por venir. Muchas gracias a usted. Nosotros vamos a la pausa. Muy bien, amigos, volvemos al aire, último bloque del programa. Nos acompaña en este bloque el ingeniero Emilio Coronel, quien es gerente general del Colegio de Ingenieros. Emilio, gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo por el tema a abordar. La invitación tiene que ver con el tren, con esto que va a estar lanzando hoy la provincia de Jujuy, un trabajo que recién empieza. Hoy lo charlábamos con García Goyena, que va a ser largo, que va a ser muy duro, que va a quedar para gobiernos que vienen inclusive, pero que bueno, es el inicio de una obra del plano mediano. Y los gobiernos tienen la obligación de pensar en el mañana y también en los próximos 20 años, ¿no? Así es. Bueno, para nosotros es una satisfacción porque lo veníamos reclamando de hace mucho tiempo a la necesidad de que la provincia cuente con una oficina, con alguien responsable en tema ferrocarril, para que pueda, que no se pierda información, que se avance con los temas. Así que bueno, estamos totalmente de acuerdo en este evento, que es el lanzamiento de esta unidad ejecutora ferroviaria. Para mí, el por qué invitarlo a ustedes, Emilio, es porque reconozco en el Colegio de Ingenieros a gente que ha puesto un horizonte en el tema ferrocarril, lo ha puesto como una política de Estado necesaria para la provincia y ha trabajado, ha puesto todo lo que es su saber profesional en esto, ¿no? Sí, siempre hemos estado en la defensa, o sea, en realidad empezamos a tratar de que no se deje de circular en aquellos tiempos, y bueno, después lamentablemente no se pudo, y bueno, y ahora estamos en la tarea o a colaborar con lo que se pueda para que vuelva a funcionar el ferrocarril, para nosotros es vital, para nuestra provincia, con las distancias a las que estamos de los centros de consumo y de los proveedores de bienes para nuestro desenvolvimiento, es fundamental contar con fletes más competitivos. Y por otro lado, siempre pensamos en la salida al Pacífico, eso será mucho más adelante, pero yo creo que hay que empezar con todo simultáneamente, y bueno, ir dándole las prioridades, que ya el gobernador, ya hablamos con él, nos comentó, nos planteó sus inquietudes de hacer esta etapa de recuperar en primera instancia Jujuy-Laquiaca, comenzando por Volcán hasta Humahuaca, después de Humahuaca a Laquiaca, y finalmente Jujuy-Volcán, que es el tramo más complicado. El más complicado, ¿no? El más complicado porque hay que hacer una variante, ya el volcán por donde se subía, no va más eso, así que hay que estudiar una variante con cuestiones geológicas, con las posibilidades de modificar esa traza, y también hay una idea, un proyecto, no es proyecto, sino una idea de una traza posible, que remonta el río León y lo cruza más arriba, entonces vuelve ya media ladera para salir al arroyo del medio, con lo cual se solucionarían dos problemas importantes, que son el problema de los ríos, de los aluviones, y el problema de la pendiente que teníamos en Bárcena, que nos limitaba la cantidad de vagones a transportar. La pendiente es un tema muy difícil de sobrellevar, ¿no? Sí, no, el ferrocarril hasta el 25 por mil anda bien, después cuando pasamos de eso... Claro, y Bárcena tiene mucho más que eso. Mucho más que eso, tiene como 39, una cosa así, entonces por eso la cremallera con las viejas locomotoras, por eso doble locomotoras para poder subir, con esta variante se solucionaría ese problema y también el del río, ¿no es cierto?, el avance. Y hablando del río, justamente uno de los puntos más importantes que se ha de tener en cuenta es justamente las defensas para mantener la vía en funcionamiento, y la idea del gobernador es trabajar en conjunto con las vialidades para que también se hagan trabajos que le sirven a los dos, le sirven a la vía y le sirven al camino también. Me da la sensación por ahí porque este tren más bien tiene un perfil comercial de alguna manera, turístico, engancha con Bolivia, engancha con lo que sería, por ejemplo, una probable ruta al Machu Picchu, pero me da la sensación, Emilio, no sé si la compartís, de que también Salta ha hecho lo suyo avanzando en el tema salida al Pacífico, ha logrado negociar con Chile inclusive, es porque hay como que tiene una ventaja comparativa en eso, ¿no? El ramal C14, o sea que conocemos como el tren de las nubes, es una obra de ingeniería hermosísima, pero ya ha quedado en cierta medida obsoleta, no porque no sirva más, sino porque se va a ver superado en su capacidad de transporte, yo creo que hay que recuperar el C14, salir a Chile por ese ramal, pero hay que ir pensando que entre los 10 o 15 años tenemos que contar con un nuevo ramal que nos lleve a Chile porque se va a ver desbordada en su capacidad de transporte, por las características geométricas del trazado actual. Vos sabés que el tren de las nubes, desde hace 20 días aproximadamente, no más que eso, ha alargado de nuevo, ha empezado de nuevo en su campaña actual, pero ahora el tren de las nubes van en vehículo, en un transporte terrestre, digamos, llegamos hasta San Antonio de los Cobres, y lo único que hacen es, de San Antonio de los Cobres hasta las Polvorillas, digamos, se hace el circuito de tren, pero ya todo el proceso anterior, que lo traigo a colación con lo que me está diciendo, que está muy viejo, que está muy deteriorado, ya no lo hacen más porque se han quedado permanentemente. Sí, el problema es que se cayó un puente, nosotros casi apenas empezamos a subir, se cayó el puente, entonces ahora va a llevar un buen tiempo repararlo, y por otro lado, mi criterio es que es más amigable para el turista hacer ese paseo de esa manera, porque hacerlo en tren, ida y vuelta, de ida era muy lindo, y de vuelta ya era una cosa insoportable, es lo que costaba mucho mantenerlo al turista entretenido, en cambio con este sistema se sube por un lado, hacen el paseo ferroviario, después vuelven a subirse los vehículos y vuelven por otro lugar, conociendo otros lugares, me parece mucho más agradable, el circuito para mí ha mejorado con ese esquema. Y la idea de lo que se está inaugurando hoy, de lo que se está lanzando hoy, perdón, es tres etapas, digamos. La primera etapa que es Humahuaca, que son 92 kilómetros próximamente, Humahuaca-La Quiaca, y la tercera recién sería esto que conversamos. Claro, es porque es la más compleja, hay que hacer más estudios, hay que hacer una cosa como una vía nueva, hay que repararla, hay que reponerla prácticamente entera, casi yo diría que las vías que hay, si bien hasta Volcán fue la última renovación de vías, de rieles que se hizo con los ferrocarriles argentinos, pasaron, qué sé yo, 30 años de eso. No sé qué, casi diría yo que hay que hacerla de nuevo prácticamente toda la vía. Pero de todos modos, yo creo que es importante arrancar que esta unidad ejecutora ferroviaria es la que va a llevar adelante en forma continua la temática del ferrocarril en la provincia, que por supuesto en algún momento después de recuperar Jujuy-La Quiaca hay que pensar en una salida a los puertos chilenos, con un nuevo ramal. Que inclusive el hecho de tenerlo, aunque sea desde Volcán, ya también es una ayuda importante, digamos. En el tema turístico, en el tema carga, evidentemente que necesitas completo. Sí, sí, yo calculo que, está bien, la idea es empezar con el turístico, pero ir haciendo las cosas de manera que después sirva para la carga, porque es fundamental recuperar el corredor a Bolivia. Recordemos que los ferrocarriles de Bolivia, que tienen dos ramales, dos redes, una oriental y otra andina, se encuentran en Perico. No tienen forma por territorio boliviano de vincularse. Entonces la vinculación entre ambas redes era en Perico. Se juntaban las dos redes, la que va por Santa Cruz de la Sierra con la que está en La Puna. De manera que para los bolivianos es importante que se recupere, es importante para poder sacar su producción, para llevar producción, lo que necesitan para ellos. Y para nosotros, como jujeños, es fundamental recuperar la posición estratégica que tuvo en la época de la colonia. En realidad nosotros, la guerra de la independencia, que hemos festejado hace poquito, los 200 años, nos mató a Jujuy. No solo le mató a la gente en la guerra, sino que después pasó a ser el último rincón de la Argentina, cuando antes era un punto importantísimo en el camino a Alto Perú. Decime, y en las construcciones nuevas que se están haciendo, estas reparaciones que se están haciendo dentro del proyecto del Belgrano, el Belgrano Carga, ¿qué tipo de durmientes se están usando? Yo hoy, sin querer, lo puse en apuro, Rami García Goyena, preguntando esto, porque cuando uno va para el lado del litoral, cuando uno se va para el lado de Roque Sanpeña, Chaco, ves toda la construcción, y son todos durmientes de cemento, digamos. Sí, sí, son todos durmientes de hormigón. Por lo pronto no hay tanto quebracho. Claro, por esto es la pregunta, si uno no saca madera, ¿se hacen de hormigón? Se hacen de hormigón, ya hay una tecnología que está recontraprobada, o sea que se puede hacer perfectamente, y es lo que se está usando en todo el mundo. Había pasado un empresario de Jujuy, no, ahorita el nombre, digamos, me decía, se estaba yendo a China casualmente, porque dice que iba a comprar la máquina especial, digamos, para traer esa tecnología, y para estar con testes, porque se viene la reformulación del tren, digamos. El Belgrano se va a hacer, con este gobierno se va a volver, y yo quiero estar, en ese momento, digamos, quiero estar... Claro, preparado, exactamente. Sí, bueno, todo, como debemos decir, el ramal al Chaco, es todo durmientes de hormigón. ¿Y eso se puede tranquilamente utilizar acá? Se puede hacer acá, habría que ver, si podría ser una primera etapa usar el quebracho, habría que ver, porque como están sacando durmientes de otros lugares, donde se está renovando, aparentemente la idea, una de las ideas es aprovechar todo ese material ferroviario, usado, pero en buenas condiciones, para reponer las vías. Hay que estudiarlo, como digo, recién se está arrancando, arrancando, de todos modos, yo lo comparaba al tema este, cuando se creó la ADIF, que es la Administradora de Infraestructura Ferroviaria, a nivel nacional, y la SOFSE, que es la Sociedad Operadora Ferroviaria. Cuando se anunció, los decretos de creación, decíamos, bueno, y ahora, pero era el arranque, el inicio, pasó un montón de tiempo, hasta que las empresas, estas organizaciones, empezaron a funcionar, y hoy en día, la ADIF está licitando, ha llevado adelante, todas estas tareas de recuperación, de los ramales, y bueno, creo que es fundamental, aparte creo que es el camino correcto, separar lo que es infraestructura, de lo que es la operación ferroviaria. ¿Cómo sería este, qué es lo que se conoce, digamos, cómo sería este emprendimiento, porque decía, vamos a salir hasta, vamos a generar trabajo adentro, de pico y pala, digamos, es como que hay un entusiasmo muy grande en la gente, digamos, de esto, ¿cómo lo ve ese entusiasmo, y cómo lo ve en el tiempo ese entusiasmo? Bueno, yo creo que por un lado, claro, hay que empezar a hacerlo así, de esa manera, uno después, en la zona, en la renovación esta, que se está haciendo en el Belgrano, en la zona de Santiago, del Chaco, es, las máquinas que se usan son impresionantes, o sea, trabaja gente, pero también, fundamentalmente, hay máquinas que levantan los tramos de vía, lo van poniendo, es espectacular, esto aparentemente, la intención es hacerlo, un poco con esfuerzo, y para darle trabajo también a la gente, o sea, que sea una forma de generar trabajo, para las cooperativas, para toda esta, hay que hacer todo un trabajo de defensa, que se pueden hacer con la piedra embolsada, o sea, con estos aviones, que se usa, que es con un correcto diseño, una dirección técnica, lo hacen, las cooperativas lo pueden hacer perfectamente, yo me acuerdo, en otros tiempos se hacía así, ¿no? Y el financiamiento de esto, ¿está dentro del plan Belgrano, eso también? No, el plan Belgrano, en Jujuy llegaba hasta Perico, además, toda la vía que hace Perico, San Pedro, Libertador, y el gobernador estaba gestionando, de que llegue hasta San Salvador, que es el ramal, que está concesionado a Belgrano, que todo lo que esté concesionado, quede funcionando, y el ramal de Jujuy, a la Quiaca, que por suerte, está en manos de la nación, es el que está, bueno, todavía no hay, no está en el plan Belgrano, no está contemplado, por eso va a tener que empezar nosotros, con recursos locales, hasta que se vayan consiguiendo, los recursos de la nación. ¿Es hasta Perico o hasta Palpalal? Porque se había hablado, que iba a llegar hasta Palpalal, Sí, sí, el tren, hoy está llegando hasta Palpalal, hasta la fábrica de papel, se está trayendo una de ellas. Exactamente. Ahora, la inversión del plan Belgrano, no tocaba. Va hasta Perico. Ha llegado hasta Perico, entonces, hasta el gobernador gestionando, que se amplía, que llegue hasta San Salvador, como corresponde, o por lo menos, que renueve todo lo que es, el tramo, las líneas concesionadas al Belgrano. Sí, la verdad que estando ahí, el mismo ramal. Y después, bueno, empezar a pelear, para salir a recuperar, la conexión con Bolivia, que es un corredor internacional. Eso creo que no tenemos que perderlo nunca de vista. No es un deseo de los jujeños, para ir a la Quiaca, para que vengan la gente. No, es recuperar un corredor, una conexión internacional, para poder transitar, con las mercaderías, con los productos, tanto de ida como de vuelta. Emilio, ¿te quedó algo en el trintero? No, bueno, que vamos a participar ahora, en el acto, y que también, bueno, por supuesto, el colegio va a formar parte de esa unidad, ejecutora, con lo que se pueda colaborar, y se va a firmar también un convenio, con el gobierno de la provincia, para poder hacer, no solo eso, sino otras, acciones en otros ministerios, no solo en infraestructura, sino también en producción, pueden ser acciones en cultura, se puede hablar de educación, hay una serie de cosas, entonces este convenio marco, sería general, con el gobierno de la provincia, que nos va a permitir, ya ejecutar las acciones concretas, una vez que se vayan surgiendo, la más inmediata, es el tema este, del proyecto ferroviario. Te agradezco mucho la visita. Gracias. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes, acá en la pantalla de Canal 4 de Jujuy, muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos. Gracias.